¿Qué es la pérdida de animales? Por supuesto que entendemos que si el gobierno de la provincia colaborara de una manera distinta con la situación que están teniendo actualmente los productores en estas zonas, esta actividad podría verse un poco sostenida. No solucionaría de alguna manera la problemática porque entendemos que hay cuestiones que tienen que ver con lo ambiental y natural, que es lamentablemente así, pero sí entendemos que tiene que haber un gobierno presente, un Estado presente, acompañando a que esta actividad, que es una actividad en realidad de subsistencia, lamentablemente, no se pierda en estas regiones. Las presentaciones de los tres consejos deliberantes, tanto en San Rafael como en Malarue y como en Alvear, es la misma postura, solicitar la emergencia, solicitar la reglamentación de la ley 8.846, y estamos trabajando, por supuesto, en un proyecto de ley para poder ampliar lo que tiene que ver la 8.846 y poder de alguna manera que se contemple la emergencia también en relación a lo climático, que esto creo que tanto en lo que tiene que ver con nuestra ganadería como lo que tiene que ver en lo agropecuario, hay que plantear medidas lógicas para poder seguir sosteniendo estas actividades en nuestra provincia, porque lamentablemente, lo podemos ver en San Rafael, no hay un programa específico, un lineamiento que realmente conlleve a que haya una estabilidad en este sector, sino que por el contrario, la falta de acompañamiento termina cayendo estas actividades, lamentablemente.